Mike García, Locutor Comercial Dos pasos por la mañana, justo después te despertas Hidrata tu cuerpo de forma correcta Con agua cien por ciento purificada de calidad Toma Sano Somos la marca de agua más importante de esta región Agua Clear de las Maravillas Agua Clear de las Maravillas Un agua que cumple con todos los estándares de calidad Pureza e higiene que tú y tu familia merecen Te atendemos de domingos a viernes en horario corrido La mejor agua Riquísima Refrescante Deliciosa Agua Agua Clear de las Maravillas Ocho vasos al día Es lo que tienes que beber Ocho vasos al día Tu cuerpo lo va a agradecer Y todo bien Contacto directo Contacto directo Whatsapp 934-114-1177 Teléfono de oficina 934-690-8815 Síguenos en todas nuestras plataformas Facebook TheQ Productions MX YouTube TheQ Productions México TikTok Mike García Oficial Correo electrónico TheQ Productions Punto Miguel Arroba Outlook Punto Es Introducing www.fwny.com ¿Quéоль de Correo electrónico N71 Y Y Y El ¡Suscríbete!